¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos, estamos ya con los mejores mazos para Gran Desafío, ya que mañana se viene la CRL, las 20 victorias, tenemos que estar preparados, así que vamos a traer los mejores mazos para Gran Desafío de esta Season 53. Por cierto chicos, tienen por aquí arriba los mejores mazos también para el Desafío de Barriles de Diversión, la verdad que el desafío tiene muy buena pinta, así que está todo por aquí arriba, y vámonos chicos con los mejores mazos, tenemos este primero, que la verdad que creo que va a ser uno de los mazos que más se va a jugar en las 20 victorias, Caballero Evo, tenemos Golem, tenemos Leñador, tenemos Principito, Tornado con Dragón Eléctrico, Barbaril y Recolector de Elixir. Como segundo mazo tenemos Caballero Evo, tenemos Globo, tenemos Principito, Lanzarrocas, Tornado Hielo, Barbaril y tenemos el Dragón Eléctrico, mazo Buenardo por cierto. Y por último, el Caballero Evo, que ven que está reinando, aunque se haya llevado el nerfeo, sigue estando en los mejores mazos, o sea que ya ven que si estaba roto o no, lo siguiente. Caballero Evo, Miner con Veneno, tenemos en este caso el Principito, otra carta que va a estar bastante fuerte, aunque haya recibido ese pequeño nerfeo, Duendes, Paquete Real, Tronco y Torre Bomber. Seguramente se podrán jugar las Evo en el desafío de las 20 victorias, así que tenemos que estar muy preparados chicos, ya saben, dejen un buen like por ahí, suscríbanse que me apoyan un montón y nos vamos con la primera partida. Vale chicos, vamos con la primera partida, primera partida contra Malte del Clan Trade, a ver que nos lleva nuestro compañero y ya tenemos por aquí nuestro golem, vale, nuestro golemsito, que ya saben que va a ser uno de los mazos más fuertes seguramente del desafío de las 20 victorias. Bueno, comentarles que estaremos desde la mañana por aquí con los 5 mejores mazos, con todo lo que haya que traer, se traerá, así que no se preocupen por nada y ya saben que, como digo, estaremos por aquí desde la mañana dándole caña. Vamos a dar muchos consejos, voy a traer mazos, desafíos, de todo, vale, así que vamos a darle muchísima caña gente. Vale, traemos esto por aquí, vamos a traer como no nuestro pequeño leñadorcito, a ver si podemos matar a las tropillas, en este caso el eléctrico que va reiniciando, perdón, al principito, por lo tanto ya la defensa estaría completada. Objetivos con este mazo chicos, tiene que ser como no nuestro recolector, vale, aquí, bueno, tenemos que traer un principillo porque, hombre, el compañero aquí se ha venido un poco arriba, vamos a dejarlo así porque ahí está, gasta el veneno y esto la verdad que nos va a venir bastante bien, es verdad que nos hace mucho daño, pero tenemos el recolector libre, que eso es lo que más importa en este tipo de mazos, vale. El compañero que está ya, otro de los mazos que estábamos diciendo antes va a ser el miner control, uno de los más fuertes que va a haber también para el desafío, por lo tanto, el compañero está entrenando ya, eh. El compañero que está entrenando por ahí. Ok, de momento chicos, nos vamos a tirar por aquí un tornado, más que nada para que no nos mate el recolector y si lo quiere matar que sea con un veneno, vale. ¿Por qué? Porque si tenemos en este caso el eléctrico y muchas cartas como el principito libre, pues nos va a venir esto muchísimo mejor. Hasta lo ideal sería no tirar ningún golem hasta el por uno, o sea, hasta el por dos, perdón, pero lo vamos a hacer más que nada porque al final pues tenemos mucha ventaja del Isir. Ok, el golem que lo tira para atrás, tenemos por aquí el barbarril que va a ser bastante bueno para ir matando todo. Y chicos, nos vamos a ir con caballero Evo al puente también, eh. Caballero Evo, nos vamos con todo, gente. Principito por aquí para la torre bomber, si la tiene, mira, va a gastar el veneno, por lo tanto, a nosotros no nos va a venir nada mal. Y eso sí, tenemos que tirar por aquí la habilidad de nuestro principito preferido. Ok, principito que vamos a ir tirando por aquí, le llevamos una ventaja del Isir bastante grande, por lo tanto, ahora, gente, tenemos que meter mucha presión, vale. La idea aquí tiene que ser meter presión a tope, no podemos dejar de meter presión porque la idea de este mazo, como digo, es esto mismo, vale. Llegar, sacarle el Isir al rival y cuando se equivoque, que se equivocó antes, pues metiendo muchas cosas en el puente, ahí se lo hacemos pagar en este caso con el pus entero, vale. Así que primer mazo, ya saben, golem que va a estar bastante fuerte para mañana las 20 victorias. Nos vamos con la segunda partida. Vale, gente, segunda partida, vamos con ella. Vamos a jugar contra nuestro compañero Abdal. Vamos a dejarlo ahí porque el nombre es muy largo, del clan Frigaza. Hombre, ahí estamos todos, sí señor. Vale, y tiramos por aquí el caballero, por cierto, golencito, eh, el golencito, cuidado con él que tiene muy buena pinta. El miner control va a ser otro mazo bastante bueno también. Y por cierto, tendremos nuevas recompensas. No sé si lo han visto en el vídeo de ayer, el del emote exclusivo. Tendremos por ahí el emote de los otros años, por lo tanto, gente, por lo menos hay recompensas nuevas. Comodines de élite también, eh, 90.000 comodines que no están nada, pero que nada mal. Vale, aquí no vamos a hacer mucho más, aquí sí, un barbarril va a venir 100%. Ok, y nos vamos a relajar. Este mazo también es como el de golen, eh, bueno, con la diferencia de que no vamos en este caso a hacer bastantes cosas, eh, por lo menos raras, por decirlo así. Simplemente tenemos que llegar al por dos, vale. Ok, aquí chicos, vamos a tirar por aquí el caballero. Podemos tirar incluso un tornado por aquí para llegar a activarnos torres, ya que el minero está mal colocado. Vale, genial. Y podríamos dejarlo de esa manera. De momento, como ven, nos activamos torres, un mazo súper defensivo y ofensivo a la misma vez. Recomiendo atacar con el caballero Evo tanqueando al globo, eso sería la idea de este mazo. Y para eso tenemos que, para hacer un buen push con hielo y con muchas cosas, tenemos que entrar en el por dos 100%, vale. Ok, aunque ahora, mira, ha gastado bastantes cosas, por lo tanto, no creo que esto sea malo, la verdad. Podemos incluso, mira, aquí no voy a comerme este rompemuro, porque la verdad que sí que me haría mucho daño. Y un hielito aquí, la verdad que entra bastante fresco, eh. No sé si tendrá bola o tendrá veneno, pero eso es bastante daño, eh. Son tres golpes y créanme que eso, chicos, la verdad que se va a notar bastante. Ok, gastamos por aquí el principillo. Tiramos por aquí lo que viene siendo esto por aquí. Y el otro lado vamos a comer un poquito, bueno, un poquito no, bastante daño, de hecho. Pero creo que nos va a venir, eso sí, amigos, ¿de dónde saca el elixir la peña? Yo me quedo loco, o sea, ha gastado por este lado principito, por el otro lado ha gastado, eh, la habilidad ha gastado de todo. Yo no entiendo nada, gente, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vale, sinceramente no entiendo nada. Ok, tiramos por aquí el globito, vamos a tirar por aquí el barbarril. Vale, genial, y voy a intentar, chicos, eh, cómo no, a ver si aquí gasta, vale, aquí vamos a tirar un tornado. Y aquí, chicos, en principio sería la torre, porque ha colocado su torre bomber mal. Eso sí, como digo, no sé dónde saca el elixir, me ha baiteado, no, lo siguiente. Ok, el del lado derecho, o sea, el del lado izquierdo, perdón, nos lo comemos, la verdad, no nos vamos a estar preocupando por eso ahora. Genial, y aquí con el bowling yo creo que está bastante bien, vamos a poder matar por aquí al principillo. Ok, chicos, directamente aquí, mira, si gasta el veneno, a mí no me viene mal, vamos a tirar esto por aquí. Sí, incluso podríamos tirar por aquí un lanzarrocas, ya que vamos a poder tanquear el principito. Cuidado, compañero, porque se te vienen ahí complicaciones por la otra línea también, ya que vamos a presionar a por las tres coronas. Y si no, podríamos incluso, sí, sí, sí que vamos a ir a por las tres coronas, porque antes de los cinco segundos, eso con el principito y todo eso por ahí, va a caer, eh. Las tres coronas que caen contra Miner Control, recuerden que tenemos nuevas recompensas, así que no está nada mal. Tenemos el emote, 90.000 comodines y mucho oro, cofre épico y cofre del rey legendario. Estaremos mañana a tope con las 20 victorias. Gente, vamos con la última partida. Vale, chicos, y aquí estamos en la última partida, vamos con la tercera. Nos han jugado Miner Control las anteriores partidas, así que vamos a jugar nosotros ahora el Miner Control. Vamos a jugar contra Memo 47, un saludito, compañero. Y vamos a tirar por aquí la torre bomber, cómo no. Este hombre que nos trae montapuerco, así que tendremos que tener mucho cuidado y sobre todo la rotación la torre bomber. Ok, de momento, gente, vamos a ciclar ya a nuestro primer caballero para tener la Evo cuanto antes. Y mañana, cuidado, eh, voy a tope, gente. Tengo unas ganas tremendas, eh. A ver si podemos dejarlo hoy todo al día. Ya saben que me gusta dejar todos los vídeos al día, contestar todos los comentarios, todo lo que tenemos que hacer, el torneo mundial, que no lo he hecho todavía. Falta bastante tiempo todavía, pero no lo he hecho. Así que, chicos, como digo, vamos a intentar hacer cosillas, ¿vale? Ok, vamos a tirar por aquí el Minero para tanquear al bichillo. Vale, podemos incluso aquí tirar la habilidad. Vale, yo creo que sí. Vamos a tirarla más que nada para molestar un poco. Ahí está y que se tenga que dejar algunas cosas. Es un buen daño. Pega otro. Genial. No nos viene nada mal, eh. Esto no nos viene nada, pero que nada mal. A ver qué hace por aquí si gasta algo más. De momento, mira, aquí gasta esto. Así que, chicos, ha gastado el tronco. Ahí no vamos a hacer nada más. Aquí vamos a colocar un caballero. Y nos vamos a ir con otro Minero más por aquí, ¿vale? Ahí está. Porque gasta el tronco. Creo que un Minerito por aquí puede estar bastante bien, ya que está tanqueando el caballero. Pero dejamos un golpe de lo que viene siendo el Monta, pero ya ven que al final el Minero está siendo tanqueado y va a hacer muchísimo daño. Este Miner tiene muy buena pinta. Mira ese paquetito real, eh. Mira ese paquetito real. Qué traviesillo, eh. Mira el paquetito real pegando ahí ese golpe. Ahí, qué traviesillo. Bueno, no nos viene nada mal, como digo, este daño. Es un mazo súper defensivo y ofensivo a la misma vez. Tienen que tener mucho cuidado porque si te tumban una torre, los Miner Control suelen perder las partidas. Así que hay que tener muchísimo cuidado, gente. Tenemos por aquí, en este caso, el terremotillo. Ha gastado el tronco antes, por lo tanto, ahora mismo estaría disponible. Ah, bueno, lo va a usar ahora. Pero ya estarían, los duendes habrían, en este caso, cumplido su función, que era defender al Monta. Vale, chicos, llegado a este punto, pues tenemos el Caballero Evo. Lo soltamos por aquí. Yo me voy a tirar por aquí, gente, en cuanto podamos, un venenito. Que la verdad que esto nos va a venir bastante bien. Y por aquí, chicos, nos vamos a tirar, como no, nuestra... Mira, no vamos a hacer nada más porque aquí el compañero creo que se ha flipado un poco. Vale, genial. Y eso sí, lo que sí que podemos hacer es tirar por aquí de magia, ¿vale? Un poquitito de Principito y algunas cositas. Tiremos por aquí un tronquito, no hacemos nada más. Bueno, hacemos la habilidad, ¿por qué no? Ya que el Caballero todavía está vivo. Se vienen cosillas, se vienen putazos, como diría aquel. Así que yo creo que podemos tirar por aquí incluso ahora un Montapuerco, gente. Caballero, por aquí tenemos los duendes. Vamos a esperar un poquitito a que gaste el tronco, ¿vale? Por si acaso que se nos lie parda. Si no hace nada, pues simplemente podemos tirar por aquí un Minerito. Y nosotros tendríamos ahora sí nuestro Minero, ¿vale? Cambiamos en este caso la posición del Minero para que no nos la descubra todo el tiempo. Aquí podemos hacer el Caballero. Bueno, la Guardiana que ya saben que tira las tropas para atrás. Por lo tanto, el Montapuerco no llegaría nunca en la vida. Maso a tener muy en cuenta con paquete real, sin paquete real. Pero el Miner Control va a ser otro de los masos que va a triunfar en las 20 victorias de la CRL. Chicos, vamos a despedir los tres masos. Así que chicos, por aquí tenemos los mejores masos para Gran Desafío. Tenemos este primer masito de Golem. La verdad que es un maso increíble. Maso muy sólido. Estos masos ya van a estar muy fuertes en el de las 20 victorias de la CRL. Tenemos este globo que la verdad que tiene muy buena pinta. Lo íbamos a traer en Gran Desafío. Pero creo que lo vamos a traer ya mañana en las 20 victorias de la CRL. Algún maso de los que hemos traído hoy creo que va a venir mañana también. Porque la verdad que están bastante fuertes. Y por último tenemos este Miner Control. Que como digo, puede ser con paquete real. Puede ser con un ciclo más rápido. Con espíritu de hielo, de fuego, lo que ustedes quieran. Pero en general la verdad que va también bastante guay. Muchas de las variantes que hay de Miner Control. Así que también va a haber un Miner seguramente mañana en las 20 victorias de la CRL. Creo que en masos de Mega también va a haber uno. De Montacarnera va a haber muchos masos. No solo va a haber vídeo mañana sobre las 20 victorias de la CRL. Sino intentaré traer también consejos, tips para llegar mucho más alto. Si conseguimos llegar 17, 18, 19, 20. Lo que sería la insignia y todo eso. Seguramente vamos a hacer directo, ¿vale? Para ya ir en plan chill. Hablar con ustedes y darle muchísima caña al desafío. Por lo tanto vamos a intentar conseguir, como no. El emote exclusivo de las 20 victorias. Ya saben chicos, mejores masos de Gran Desafío. Si les ha gustado el vídeo, dejen un buen like por ahí. Suscríbanse que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy muy grande. Y los espero a todos mañana en las 20 victorias de la CRL. Estaremos por ahí desde por la mañana chicos. Un saludito muy muy grande. Mucho ánimo. Y nos vemos mañana en el desafío. Saludos. 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 Saludos.